¡Buenas noches, Coquín! ¡Buenas noches, queridos amigos! Muchas gracias a la gente de Cuyo, a mi San Juan querido. Muchas gracias a todos ustedes por apoyar a estos artistas que venimos resurgiendo de nuestro Cuyo querido para el país. Muchas gracias. Sí, señores. Agradecido enormemente de la comisión de Coquín a los espectáculos callejeros que se han ganado el corazón de Cuyo, de Labriego y de todos esos artistas que andamos sueltos tratando de alguna manera conquistar todos los escenarios del país. A nuestro Cuyo.com, a Lavispero Cuyano. Señores, se viene un tonador mostro de nuestro querido Ernesto Andrés Villavicencio. Quiero escuchar un grito cuyano, hermano, que la plaza se escuche en la cordillera, hermano, que pegue al lado de San Juan allá en la cordillera y pegue la vuelta. ¡Vamos con el grito cuyano! ¡Grito cuyano! Flojito el grito cuyano, ¿eh? Me parece que como vos no están, compadre. No, me parece que le gustó tu camisa. Se sube la señora allá. ¡Grito cuyano! Más o menos, más o menos. Me parece que están ganando las chinitas, compadre. Sí, sí, las chinitas están llevando el crédito. ¡Grito cuyano de todo el mundo! ¡Grito cuyano! ¡Grito cuyano! Para todos mis San Juan, queridos compadres. Sé que me separaré con el tiempo de esta vida, de mis amigos queridos, porque todo se termina, pero apartarme de ti será imposible, mi vida. ¡A vos te di el primer beso como lloré de alegría! Contigo fue tan distinto todo desde el primer día, no sé si podré olvidarte, estando muerto mi vida. Te quiero escuchar, profe Romolina. Quererse con tanto amor, como yo con vos, mi cielo. Vivir uno para el otro, de día y de noche en sueños, porque habiendo tanto amor, no existen dudas ni celos. Decirnos con la mirada, cosas que nadie podría sentir tu piel en mi piel, tus manos junto a las mías, por todo eso que sentimos, mi Dios nos separaría. Que se escuche una mano del grito cuyano, ¡vamos! Nos va a separar la muerte, morir juntos no podremos, nos seguiremos amando, por separados que estemos, pero al final del camino, sé que nos encontraremos. Toda Argentina que viva, ustedes saben de amor, no encuentro nada mejor para ofrecer esta noche, labriegos cantan su honor, la tonada de la voz. ¡Salud, compadre!